Esta me parece que se la ve. Los mejores momentos del 2010. Me está jodiendo, se la ve como hace 5 meses, me la vendió el de los DVDs truchos. En un solo programa. Claudio. Basta True Story 4, ahora en 3D. A ver, celular que ahí empieza. Continúa Basta True Story 4, el programa especial que repasa los mejores momentos del 2010. Ya te asustaste con el humanoide y te emocionaste con Galíndez. Pero es imposible que no muevas la patita con el siguiente bloque. Ellos eran una buena banda. Con un mal cantante. Basta, así no podemos seguir. Hasta que un día... Hola. Todo iba a cambiar. Guati, estás fuera de la banda. Basta de todo presenta el musical más esperado del año. Fideo. Sí, Damos, es un éxito. Con Fideo. Tenía el Damos y la canción como si... Fideo. Señores, tenemos un hit. Fideo. Con la participación especial de Mimi Maura. Como la dueña de la pensión donde vive Damián. Lola Ponce, como la novia de Cabito. Hola chicos, mi novia. Ella es Lola, Lola, los chicos. Juntos en la libertad, esperando. A ver, Lola, no es necesario. Cante todo el tiempo. Me la carga, López. Y Guati, como el cantante que echaron de la banda. A mí no me importa, si yo quería ser solista. Fideo y musical está llegando próximamente en Basta de Todo. De todos los géneros cinematográficos, hay uno que a Basta le va como anillo al dedo. El musical, te lo dije. No sé si nos gusta. Ay, ay, sí, que me vuelve loco, qué lindo que es. Pero que en Basta hay música, seguro. Y decir música en Basta de Todo es sinónimo de un solo nombre. En realidad, tres. Damián Sound System. Viene con un gorro amarillo fluo el cadete mendocino, Celso Jaqueyuna. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. A mí me gustaba mucho también otoño, el tema del verano. Bueno, ¿cómo es el de la bruma? La espuma, me quita la bruma, que me asusta como un puma en la bruma. No me ayudas a buscar una brújula, no le tengo miedo a las brujas, aguja. Y me encantan las medialunas, veo caricaturas, dulzuras. ¿Cómo metes medialunas? Claro, porque una parte dice, en la jungla está la lucha, yo estoy aquí en mi ducha, hablo de la ciudad. Claro, claro. Y me asusta media luna, una de la mañana, come medialunas. Come medialunas. Escúchame, ¿y comés medialunas? No, tío. Y no comés la forma de... ¿Hiciste un tema nuevo que estás haciendo? Sí. ¿Y qué te inspiró para hacer eso? Lo que decía Rafa que... ¿Rafa te hizo inspirarte para hacer un tema nuevo? Claro, que él hablaba, que estaba enamorado. Y el amor te inspiró, ¿está bien? Claro, yo repetí, me inspiró ese momento, lo escuché y empecé a escribir. ¿Y escribiste una canción? ¿Tiene nombre la canción o todavía no? Sí, sí, estoy encantado. No, estoy encantado, se llama la canción de Damien South System, inspirado en comentarios de Rafa Porras. ¿Y qué es melódica, es melódica, es un rapsito, un... Está en construcción. Es una cosa así. Para mí no te voy a cantar en cuero. Es un buen... Estoy enamorado, al sentir sus labios, mi corazón ha quedado encantado, yo nunca así creí que así hubiese pasado, que nunca así lo había pensado. Son todos los temas iguales. Fue un momento solo ese, pero algo hizo que todo mi ser lo ha cambiado. Estoy enamorado, mi corazón ha quedado aliviado. Hice bien la melodía en mí. Te digo, rescataste lo mejor de Rafa, que está enamorado, enamorado realmente se pone medio pavote, hasta, viste, está como tímido, está como... No, realmente, vos lo viste el otro día, tenía algunos momentos de... Bueno, lo que le pasa al que se enamora, ¿no? Usted es el ritmo, todavía no está la melodía, está la letra... Claro, hay otra parte. En vivo. Hay otra parte, en otra parte. Vamos. Vamos. Estoy enamorado, mi corazón ha quedado alucinado. Alucinado, alucinado, sí, va con lado. Deja que baile tu maravillosa sensualidad. Quiero sentir tu respiración, quiero sentir tu respiración en tu habitación. Ah, mirá. ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Qué final! ¿Te lo imaginas haciendo el amor? No, no. No, no. Es que él nunca lo hizo. Supuse que ese sería el deseo de Rafa. Canción de Rafa. Y el cierre a todo musical. El musical de tus sueños con Damián Sound System. Pero este año el firmamento musical sumó a una nueva estrella. Rafa también cantó en Basta, claro que con algunos problemitas en la letra. Presentamos al escribano Randy López. Buenas tardes y feliz día de la patria para todos. ¿De qué patria? Si usted nació en Miami. Yo nací en Miami, claro que sí. Juan Carlos Mustaquio. Buenas tardes. Vamos a saludar al primer participante. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Darío. ¿Quién está de novio? Sí. Se llama Wada. A ver, Bancacho me está llamando Wada. Corte, corte. Busquemos otro participante. ¿Otro pollerudo? ¿Lo tiene cortito su novia? Me tiene cortito. Las mujeres siempre que pretende de celos. ¿Eh? Siempre que. Del control que le pone a los hombres. Clarísimo. ¿Qué opinas de los celos? Como que la mujer es cuando se pone muy rompequenotos. Los celos del hombre. ¿Qué opinas? Cuestión del círculo vicioso. ¿Vos, Rafa, sabés en algún tango? Eh, pues yo diría que el siglo XXI cambalache. Dale. Dale. ¿Qué mundo fue y será una porquería? El mundo fue y será una porquería. Ya lo sé. Y en el 2000 también, sí, que siempre, bueno, ya. Habido. Habido. Chorro. Chorros. Maquiavelos. Miacavelos. Cantantes estafados. Cantantes estafados. Cocina. Cocina. Cocina y papelón. No es lo mismo que un burro que era un profesor. El calefón. El calefón. Todo revolcado. Todo revolcado. En un mismo lodo. En el mismo lodo. Y un revuelto gramajo. Un revuelto. Invento argentino. Martino. Sí. De corazón. Sigilo XXI cambalache. Veintiuno. El vicepresidente opositor. Y el teatro Colón. ¿Qué opina de esta canción, Carlos, que ha cantado el gigante? Lo vas a cantar un maravilloso. Cada día más gigante. Maravilloso. Maravilloso. El sépolo, creo que Sigilo XXI. Sí, sí. Está en la tumba revolviendo. Pero escucha, seamos serios. ¿Podemos ser serios una vez en la vida? No me vas a comparar al Rafa con el señor Damián South System. Palabras mayores. Es como comparar el cuatro Ristra con Messi. Ok, los dos son jugadores de fútbol. Bueno, te la tomas. Así que... Pero Damián South System, encima, siempre, además de ser un número uno, se rodeó de los mejores productores. Vamos a grabar. Bueno. Volvamos a la cumbia del principio. Bueno. Te miro y no sé por qué, te veo más linda cada vez. Ahí vas a cantar. Sos la chica más espectacular. Sos la chica más espectacular. No me sale como... Sos la chica más espectacular. 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 Bueno. No salgo. Yo para eso soy tu productor de reglas. No me... Te la canto a vos, te diciendo. No, no, no. Vino. Bueno, jugar después de... Es... Sos la chica más espectacular. Más espectacular. Sos la chica más espectacular. No me sale, no. Vamos a los tres. Mirá. Lo hace Watt y luego yo lo hace vos. Sos la chica más espectacular. Sos la chica más espectacular. Sos la chica más espectacular. Una vez más, un poquito más cerca del micrófono. Sos la chica, eso todo junto. Ah, claro. La chica es... Sos la chica... No, perdón, yo me veo. Sos la chica más espectacular. Sos la chica más espect... No, no. Lo vas a sacar. Sos la chica. Sos la chica. No. Sos la chica. No, menos. Sos la chica. Menos. Sos la chica. Una vez más igual. Sos la chica. Sos la chica. Sos la chica. Sos la chica. Más espectacular Más espectacular Perfecto ¿Puedes escalar mucho Juan ahí? Sí, como que sí Pero si querés que la garrafa Vení, Macita, tenés que decir esto que digo yo con mucha energía Eh, yo hice la frase ¡Escruzaron el eco! ¡Escruzaron el eco! Te miro y no sé por qué Te veo más linda cada vez Te miro y no sé por qué Te veo cada vez No Te veo y no sé por qué Te miro y no sé por qué Claro Te miro y no sé por qué Te veo más linda y no sé para qué Los que también cantaron este año en Basta Son nuestros oyentes Algunos bien Y otros Y otros más o menos Y ha llegado el momento del juego descartable Buenas tardes, ¿quién habla? Claudia Hola Sí, buenas tardes, ¿quién habla? El chico Claudia, ¿cómo le va? Claudia, ¿qué edad tiene, señora? 50 Como perdí todos los laburos que tenía Mi proyecto ahora es conseguir laburo Me encanta ser docente ¿De qué materia? ¿De qué clase de...? Contabilidad, inglés En serio, nos gustaría ayudarla, Claudia Si alguien nos está escuchando Y puede darle trabajo a Claudia Que se comunique con nosotros A basta Arroba Metro951.com Bueno, te lo agradezco, Andy Qué buena onda Muchas gracias De verdad Te quiero hacer una pregunta Cayetano soy Cuénteme, Claudita ¿De qué vive hoy? Y mi ex-marido Él me está bancando en este momento O sea Pero qué buena actitud de él, ¿no? Hay que recatarlo Por suerte Me concedió eso Que te conceda uno Sí, y un montón, ¿eh? Andy, un montón Si fueras una canción ¿Qué canción serías? Imagine Imagine there is no heaven Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger Above us only sky Imagine all the people Living life in peace Vamos, vamos ¡Inverente! Bien Bueno, vamos a jugar Bueno, Cayetano, ¿estás para jugar? Sí Recuerde que la última letra El nombre que usted utiliza Es la primera del que viene ¿Correcto? Ah, ¿cómo es eso? Perdóname, Andy Andy, Andy, Andy Vamos a ir Hacia la provincia de Mendoza El distrito de Monte Comán Ahí nos recibe Pascual Martinotti Hola, Pascual Buenas tardes Aquí Matías Gaby Cabito Basta de todo Buenas tardes Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pascual? ¿Bien? Bien, bien ¿Ustedes? Primero, ¿cómo está todo por allá? Por Monte Comán en Mendoza Sí, ahí está Acá es un pueblito Quedó muy golpeado en un tiempo Pero se está levantando Es un pueblito Seis mil habitantes ¿Qué fue lo que lo golpeó A este pueblito tan? Y él lo golpeó fuerte Fue cuando levantaron los ferrocarriles Ahí está Y la nafta es más cara Que en Buenos Aires, seguro, ¿no? La nafta ¿La nafta? Sí Y acá está cuatro y algo Ha subido, creo Pero hoy no tenemos Ayer no teníamos ¿Usted a qué se dedica, Pascual? ¿Eh? ¿A qué se dedica? Yo tengo un comedorcito ¿El hospital ferroviario Obviamente atendía A trabajadores del ferrocarril O también a la gente? En el hospital de la zona ¿Cómo? Ajá ¿Quedó una escuela? ¿Eh? Sí, quedó una escuela No, escuelas Tenemos varias Bien ¿Y primaria, secundaria? Sí, 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 sí No, eso no Eso sí, eso sí Hay escuelas Sí, sí No tenemos ni una fábrica Como quien dice ¿Tienen gas? ¿O cómo es con garrafas? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo cocinan? Sí, tenemos una garrafa Pero sí estamos trabajando Con gas de 15 kilos ¿Tienen red cloacal? ¿Eh? Sí, tienen cloacas Es muy poquito Claro Creo que un mío No había en mi día ¿Qué hubo de comer? ¿Sí? Y usted con ese tono Con ese tono ¿Qué maneja? ¿O trabaja en una radio? ¿O canta bien? ¿O se destaca en las peñas? Ah, yo canto muy bien ¡Canta muy bien! No sé si a usted Le han dicho algo Ahí en Buenos Aires Un amigo mío Un amigo suyo Nos pasó el dato Canta bien usted ¿Y qué canta, Pascual? Hola Hola, ¿qué canta, Pascual? Folclore Bien ¿Y qué del folclore le gusta? Algo cuyano, norteño A ver ¿Se anima? ¿Un poquito se anima Para el gran público de la capital? Sí Ahí está Vamos, Pascual Dice Les traigo mi saludo Para usted mi porteña Les traigo mi saludo Para usted mi porteña La conozco tan solo por las estrellas La conozco tan sola por las estrellas Muy bien Pascual Martino ¿Qué tal? Igual ¿Con quién vivís, Pascual? No, con mi señora ¿Y tienen hijos? Están en San Rafael y una en Buenos Aires Y ese flagelo, ¿no? Usted se queda Pero los pibes se van Se van buscando trabajo Estudiar Bueno ¿Qué tal? Bueno, queríamos saber qué había en ese lugar ¿Y el avestruz? ¿Se come? También se come ¿Con qué sale rico el avestruz? Es más cariñosa que es rico ¿Con qué se hace rico el avestruz? ¿Un escabeche? ¿Eh? ¿Con qué se cocina el avestruz? Si se hace chaya ¿Estuvo alguna vez cara a cara con un avestruz? ¿Eh? Si vio un avestruz cara a cara ¿Es mala el avestruz, es mala? No ¿Cómo se mata el avestruz? Eh Los matan los perros prácticamente Pero el perro tiene ¿Y hay pecarí o chancho salvaje? Sí ¿Ha visto ovnis por la zona? Bueno ¿Qué tal? ¿Vio alguna vez un ovni, Pascual? ¿Pascual? Sí ¿Vio alguna vez un ovni? ¿Eh? Si vio alguna vez un ovni Un objeto volador no identificado Un plato volador En el cielo, algo que no puede explicar qué es Acá no se ve Ahí no se ve No, no ¿Hay un loco del pueblo ahí en Montecomán? Se escucha muy Si hay un loco del pueblo ahí en Montecomán Un travesti Bueno Bueno Le mandamos un gran abrazo, Pascual Bueno Porque ya nos vemos que quiere cortar Gracias No, no, no Que día corta, que día corta Hasta luego Hola, ¿sí quién habla? Fabián ¿Cómo le va, Fabián? Bien, bien, contento Después de siete años de escucharlos Vamos, carajo Ustedes me conocen Yo nos invité veinte mil veces A una fiesta del año pasado No quisieron venir ¿A dónde? No diciendo por qué Ya nos estás puteando Ya, pará Yo soy el presidente del club de rock nacional de la Argentina ¿Y quién lo votó? ¿Le podemos decir, señor presidente? Te mandé veinte mil veces Que este año pasado a la fiesta A los cuatro años ¿De los cuatro años de qué? Pará, pará Sacate los dedos de la nariz Porque estás hablando a todos Así como que te apretan a los dedos ¿Quién lo votó, Fabián, como presidente? No, lo creé yo Ah, no No, no Entonces es el dueño Usted es el dueño Sí, es una página por internet Mejor tema de la historia del rock nacional ¿Cómo? El mejor tema de la historia del rock nacional ¿La mejor banda? No, el mejor tema Carajo El mejor tema de la... Sí ¿Qué hay? ¿De qué? ¿De la banda de antes del 70? ¡No! Hay mucho, hay mucho, qué sé yo Loca, de la 25 Ya sé que hay mucha Yo te pregunto, para vos Para vos El mejor cantante del rock nacional Ya se va a estar el mejor cantante ¿Quién es? Papo Papo El mejor guitarrista Sí, cantante el rubro que nunca ganó un gol guitarrista del rock nacional lamentable uno de los mejores que está ahora quién es? Gustavo Gustavo Cerati, bien, tenemos Papo en voz, Gustavo Cerati en guitarra, el mejor bajista para usted, está formando la selección y el mejor bajista, pero me acuerdo el nombre mucho y porque Basta es una banda de rock, pero donde nadie toca nada lo único que sabemos hacer es hablar con los que fueron parte de la música durante este 20 días está Daniel Greenbank sentado acá con nosotros vos tenías 25, 28 años y ya producías espectáculos a mucho antes, yo tenía un tío que era manager de Frank Zappa y Madras Invention de Alice Hooper, de Linda Rostand, de Pete Seeger pero como manager de, viví acá no, viví en Los Ángeles me quedó el gusto de saber los palos que te diste, o sea como Prince, por ejemplo, fue un artista que no era un quebrante importante hasta que fue como el culo con Prince Prince me fue como el orto en todo sentido, o sea tocaba un martes, ponele acá una cosa así que el chabón tenía todas sus exigencias porque Prince quería salir, no había un boliche abierto con suerte se estaba en la Nuz fue en un boliche en la casona de la Nuz la casona pero no le dieron ni 5 pelotas sí, sí, nadie sabía bien quién era qué onda y al otro día hizo un show acotado a lo que decía el contrato el tema era que tocó 60 minutos y se arrajó porque le habíamos prometido que después iba a haber una fiesta que lo único que le importaba era la fiesta me quedó como, me caliento mucho porque el tipo hace esto y digo, bueno, la fiesta que ustedes me habían pedido que yo les había dicho decirle a Prince que está cancelada Prince nunca se enteró salieron desesperados a buscar alguna discoteca lunes en esa época en Buenos Aires estaba todo absolutamente cerrado salvo shampoo o sea, tuvo la casona de la Nuz y shampoo absolutamente tres tiros, cinco pesos sí o sea está acá sentado con nosotros en el estudio como anunciamos recién el señor Gustavo Cordera no sé qué día empecé a ser un señor escúchame, acá tenía cuando vendías planes de ahorro que buscaste una manera de hacer un negocio y que te fue muy próspero que ganaste mucha plata, digamos, con eso y que cuando decidís dedicarte a la música regalás todo fue un momento de rebeldía fue una reacción para mí porque estaba poniendo mucha energía en cuidar lo que había conseguido y me di cuenta que única posibilidad o la última posibilidad que tenía a esa edad de emprender una nueva aventura era soltar todo lo que había conseguido ¿por qué? porque así lo sentí fue muy loco porque después emprendí un viaje demencial porque el dinero se siguió necesitando y hemos hecho cosas para conseguir dinero ¿por ejemplo? robar ¿qué choreabas? una vez estábamos en los estudios TNT y andábamos muy mal no teníamos ni siquiera equipos para tocar y estábamos en plena decadencia en la sala de al lado estaba ensayando virus y virus tenía tres sistemas de sonido era una banda moderna con tecnología para la época y ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y vamos a robarle a virus ¿y quién le robaron? y una noche le robamos los equipos a virus todos todos entonces al otro día se armó un quilombo en el seno de la banda tremenda Charlie Bianco que era el guitarrista de mi banda deja la banda se pone a llorar y dice si ustedes hacen esta cosa tan ruin yo me voy de la banda se armó un quilombo tremendo porque bueno eso venía de mal en peor íbamos a tocar a los ateles y nos tirábamos por las ventanas para no pagar e hicimos la misma operación dos días después para devolverlos uno por uno ellos llegaron y encontró todas sus cosas o sea nunca supieron que dos días fueron robados estamos en condiciones de saludar al señor Gabriel Fernández Capello conocido como se va como Vicentico muy buenas tardes ¿cómo están? bien ¿cómo están? ¿cómo está usted Gabriel? perfectamente tienes que elegir si sacan una foto que salís tapa de paparazzi las fotos son transando en un boliche o con Ricardo Ford o con Surma Lovato ¿a quién elegís? Ricardo Ford obvio boludo pero que es que es un fanático de Ricardo Ford ¿Tinelli o Pergolini? ¿Tinelli o Pergolini? yo Tinelli mil por mil ¿ustedes? vos Tinelli mil por mil mil por mil sin duda yo te justifico Justifique Tinelli es de verdad y Pergolini es de mentira Pergolini quisiera tener lo que tiene Tinelli y no lo tiene Susana o Mirta Susana mil ochocientos mil millones por ciento o más es una señora fea desagradable yo le dije yo tengo miedo de lo que dije te doy la verdad Susana es imbatible es imbatible es imbatible yo la vez que fui al programa la verdad me cayó muy bien es una señora y no es ninguna boluda hay quien no es ninguna boluda en cambio a Mirta sí dijo Matías Matías y dice que Mirta es una boluda me da miedo creo que estoy diciendo pero lo digo igual no tengo problemas es verano se va a margar se va a enterar se va a enterar se va a enterar y se va a amargar Ricardo Darín o Julio Chávez Ricardo Darín ocho mil por ciento millones de mil otro que me cuesta Julio Chávez igual en este último programa que estuvo haciendo a mí me ponía muy nervioso me pensé que estaba muy bien porque largó la la loca me acuerdo no lo que estoy diciendo me estoy margando tengo miedo que se me puso en mi colegio un mujer no labura estamos tosiendo no así que no no me dijeron porque me amargo Peretti o Suar no Suar me parece pero Peretti no son comparables me parece ahí no tengo problema en decir lo que pienso pero es Suar o algún otro productor de este estilo Suar o Villarroel Suar o Villarroel ahí está Suar o Villarroel no sé no ¿cómo no sé? a ver déjame que piense el segundo Suar a la hora del pajote fantasía o recuerdos vividos es lo mismo no no uno lo que pasó una estás pensando en Cameron Díaz que nunca pasó y otra está pensando algo que pasó o sea no le encuentro sentido porque para mí un recuerdo es una fantasía de lo mismo o sea ya pasó no es más una la viviste la otra la soñás no eso lo comprendo quiero decir no me tomen por tonto la puta madre en la prisión fantasía fantasía Wati las cosas que dice Wati para convencerte que salgas al aire son no no es muy triste todo lo que dice Wati primero me quiere convencer de que los muchachos tienen muchas ganas de hablar con vos me dice se nota en estas chicas eso es mentira ustedes ni saben que van a llamar a mí y después me dijo ¿cómo pasaste el año? cuando estoy por estar bien ni me deja contestar después de casar el productor y empieza bla 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 ese chico y bueno ahí de vuelta me pasó con la misma historia pero ayer estábamos recordando los 25 años del debut de los Cádizas ustedes hace 25 años estaban en Vía Felina y de Mar del Plata inconsciencia de la edad no, todo eso que dijiste la verdad cagado y la inconsciencia de la edad escá por lo menos escá, loco aguante el escá, loco que es el primer te voy te digo tu acidez y tu depresión tres escaladas son geniales se vistieron con una cosa especial para subir todo cuadriculado blanco y negro y después aparecieron los intocables intocables de cuarta categoría también con la bandera a cuadros ¿no? todo cuadriculado negro teníamos onda porque nos metíamos así pero después la gente como que los escá era como una deformación horrible de lo que se ponía la gente para ser escá era un mensaje de Chemea todo mal se van a Chile a Viña del Mar el monstruo de mi cabeza eso si hay algo esto o sea no quiero decir no digas nada porque te garantizas la putea porque me garantizo el monstruo pero a ver cómo podemos hacer para que nadie se sienta ofendido pero ya nos jugaron lo que es fácil de ofender es el chileno ya con eso los que estaban antes que yo en Viña del Mar que eran unos cómicos los echaron la gente después subió Solista todavía mejor subir después de uno que putean o mejor subir después de una ovación no tengo ni idea Matías que es eso es un programa de televisión es bizarro 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 como un programa de televisión voy a decir porque tengo miedo que se nos ofendan los señores chilenos el día que toqué yo tocó Marco Antonio Solís hay nada más difícil sin que vivir sin ti a quien no le gusta a mi me encanta yo aparte dije en la conferencia media dije que era un gran admirador de Marco Antonio Solís por ese tema y el tipo no me cortó el rostro no dijo no le importó nada nada le importó que yo diga eso yo pensé que me iba a invitar a cantar con él cero igual ya están confirmados quedate tranquilo Arjona está confirmado al fin algo interesante es Polanka no no te estoy jodiendo Polanka es autor de temas demasiado grosos como para burlarnos de él o sea ahí estamos tratando que es muy serio me gusta la autocrítica yo quedo My Showler por ejemplo a mi manera de Polanka a mi manera de Polanka sí señor yo pensé que era de Carlitos Perciós Ale qué sé yo y como te decía Matías en Bastard ninguno toca nada pero sabemos que la música está el tema es como sacarla de adentro no es tengo mil chistes con sacarla de adentro cantando igual que cantando es Marcela Morelo Marce gracias por venir gracias a ustedes bien ¿te ves? muy bien quiero aprovechar que está Marcela Morelo en el estudio gracias a su tema Corazones Rotos le hizo el mejor tema futbolero sí es correcto ¿cómo era el de Racing? el de Racing es es una cosa de locos muy buena versión y ahora una capela una capela ¿cuál querés? Moonlight Moonlight para romper el hielo la miró para despedirse y se alejó con la luz del cielo fue a volar no tiene límites él se adueñó de la luz del cielo pasar a mirarla una noche de abril para verla sonreír una luz encendida de color marfil brillará para ella sin fin muy bien muy bien es muy groso ver cantar a alguien que tenga la capacidad de hacer tan lindo un momento tan sencillito sin nada más que tu voz es muy loco porque tenés que pensar dónde se coloca la voz ¿cómo vocalizar todo y vos nos puntuás? ¿hacés un ejercicio? primero relajarse bueno ahora vamos a hacer el primer ejercicio que es trompita labio labios preparados para un labios rafi no es una de grasa vamos con la R probamos con la R a ver si la R arranca Rafa a ver Rafa solo la R pero es como G no pero es francés pero para no tenés corazón Morelos no ¿por qué no fue alfoniatra en algún momento de su vida? tengo un amigo tengo un amigo que tartamudea está casado igual escúcheme John disculpe no quiero ofender es la primera vez que lo conozco una mujer licenciada no importa como sal es una G notable se nota a la lengua si lo armábamos no salía es increíblemente espontáneo esto está sucediendo bueno vamos con la M a todos les sale la M no, no que digas M, M, M no, no, no silencio Marcela por favor dice vamos de vuelta con las notas pero está adentro la voz ves que está adentro vos John no te rías tanto y haces el ejercicio ah se te fue ahí mal vamos a una E todos juntos la misma nota ahí estuvimos Wati acercate el micrófono Wati sos vos presente como estás borracho vos te sale la R vos te sale no a ver vamos con la R una gárgara por favor Wati no seas infantil vas a cumplir 60 años no están en condiciones Marcela no, no, no te quiero felicitar porque vos como docente sos muy bueno no te sientas mal te tocó una mala clase ¿cuánto sale uno? para dos, cuatro, cinco ¿puedo cobrar unos mangos para irme con algo de acá? bueno no te machas en unos minutos más sigue Basta True Story 4 este es el Superagente 86 informándoles Basta True Story 4 ahora en 3D ahora en 3D Basta True Story 4 Basta True Story 4 Basta True Story 4 Basta True Story 4